Jugando con las cuerdas, aquí cuidado, conectaba de derecha Yáñez también, agarra Acá están trabajando despacio, buena combinación, polio negro, el de Culiacán, Sinaloa Buena combinación de Yáñez, el de los Mochis, encuentra un espacio y busca la combinación Y va hacia el frente y el público se siente, también es... Veremos quién termina, avante, cuidado con... El primer episodio se va a acabar, se está enfumando Va Yáñez, hace combinación en la parte de abajo, cuidado que hay... Con mucho estudio, es verdad, como lo decía Netillo Cuénteme, saludar a gente que se está conectando Cuidado, cuidado Les saludo a Eduardo Molonzo Yáñez, dejamos los saludos para un poquito El de Culiacán, Sinaloa, que el escomún paso entró sobre el rostro de Guerrero Que intenta reaccionar, ahora busca el gancho y Guerrero Esa mano derecha en forma de recto sobre la humanidad Vamos a terminar el segundo capítulo con... Los Mochis, la ciudad de campeones y va Aarón Guerrero Tratando de buscar aquí la combinación de izquierda y de derecha Intentando ir hacia el frente, ahí va Guerrero en las partes blandas Buscando abajo, pero buena la de Flores Y vaya manera como está... Sinaloa ya se ve un poco dañado, pero acá viene Guerrero contra las cuerdas Cuidado, con todo que ya se va a acabar Estamos viendo, cámbiale al 10.1 si no lo ha puesto, cámbiale que estamos viviendo una gran pelea Ahora es Guerrero, Guerrero tratando de hacer combinación Buena salida por parte de Ayanes, cuidado Acá busca combinación en la esquina Rostro porque ya en la boca hay sangre, cuidado Guerrero y Alfonso Yáñez están yendo mucho hacia el frente Qué manera, las partes blandas, el frente y lo tiene contra las cuerdas Hay combinación en los últimos 10 segundos, cuidado Acá se la ha encontrado Guerrero, conecta a la derecha, también conecta a la izquierda Ábrele a su tía, a sus primos, a sus vecinos y dígale que le cambia la pelea Pero aquí en el polideportivo Juanes Ayan, se están dando con todo Cabezazo, el cual dice Yáñez que no Ahora el que va contra las cuerdas está echando El cuarto rote lo hace muy bien Comienza a cerrarse el ojo derecho de Yáñez Le conecta arriba Guerrero, abajo después la respuesta por parte de Guerrero Y que le lleva a los grandes eventos deportivos Como lo es esta pelea y como lo está demostrando Cuidado que aquí Guerrero lo tiene que acabar Aquí Guerrero tiene que terminar La ceja de Guerrero también se está comenzando La pelea entre Guerrero y Yáñez Ya los rostros de Guerrero y de Yáñez Cuidado que aquí hay combinación ya rápido De mano izquierda también haciendo lo necesario Guerrero Rostro buscando esa ceja, buscando ese ojo que está haciendo Y contacto de derecha y de izquierda Y no se está viendo Escabullendo al mismo Yáñez también responde Yáñez Pero Guerrero va a ir a Yáñez Guerrero es el que ha salido con más ímpetu A tratar de terminar Cuidado acá buscando de izquierda De derecha Hacia atrás termina conectando otra vez Con menos Ah cuidado que manera de golpear de izquierda Y terminando acá Cuidado con la izquierda Dicen búsquenle loco Le dicen a Guerrero Cuidado con esta pelea Ahí va por él Cuidado lo puede sacar de por delante Super medio Entre Guerrero y Yáñez Ya lo dobló Va a la esquina Y me parece que no se va a levantar La gente se ha aprendido Se ve en mal estado por parte de Yáñez Vamos a ver si lo aprovecha Guerrero Es el sexto round que pelea Estamos viviendo A través de Busca abajo Yáñez intenta defenderse con todo Intenta sacar golpes Miliares de Yáñez Me dicen que es la novia de Yáñez Parte de Arón Guerrero Que lo hace de una manera excelente Ahora conecta Vamos a entrar al último momento de pelea Ahí le da a Guerrero Logra conectarle una vez más Yáñez también Conecta Una vez más Comienza a inflamarse Ahí intenta la respuesta Buscando abajo Buscando arriba Este sexto capítulo Vamos a llegar a los ocho Yáñez Otra vez Guerrero intenta responder Intercambia golpes Esa ranura que le deja Pero ya Cuidado Guerrero Guerrero también El daño Cuidado que acá conecta los dos Conectan de izquierda Conecta de derecha también Ahora es Que vaya por él Guerrero lo tiene Contra la esquina Cuidado que ya no es esta Ímpetu que tiene Esta energía Que va hacia el frente Guerrero Otra vez contra las cuernas Van los patos Yáñez Yáñez tiene respuesta Busca la parte superior El mismo guerrero No logra hacer contacto Yáñez Busca hacer contacto Pero se va en banda Se mueve Muy buen bendy Porque esta pelea Ha demostrado La victoria Si llega a través de la vía Del knockout Muy buena Pero que tencido Cometillo Redondo No había conectado golpes Lo número 8 A ver si hay knockout O los dos guerreros Y siguió en la pelea Ya no mira a Yáñez Vamos a ver Ya no puede Ya no puede Yáñez El gancho izquierdo Una vez más Sobre el rostro De Guerrero Trabajo Observar al rival Observar a Guerrero Va a sacar lo mejor Que tiene Yáñez En este último Yáñez quiere Yáñez no puede Pero va con todo Guerrero intento Pero Yáñez Ha conectado Los mejores golpes En este octavo capítulo Parece que lo tiene Parece que lo puede Noquear Respuesta por parte De Guerrero La gente está De Guerrero Y es que le ha provocado Mucho Bando Yáñez Una pelea Pero como está Terminando Es el fórumlo Otro mal Le conecta a Yáñez Últimos segundos Va a terminar Una gran pelea Yáñez está viviendo A través de TVP El 10.1 De entrar al público Vaya pelea Vaya combate Metillo